¿Qué pasa con la delegada del Ministerio de Desarrollo Social? Venir a este lugar y bueno, también esto por supuesto tiene que ver mucho con la asistencia a gran cantidad de gente, acá es lo que significa el barrio Este 2, muchísima gente y bueno, creo que de esta forma se tiene que trabajar también en todos los otros establecimientos de esta naturaleza. Cada vez que se abre un SIC hay presencia del Estado y ahí achicamos la diferencia entre los que tienen posibilidades y los que no, entonces ahí vamos a estar siempre acompañando el crecimiento de la comunidad, los SIC hacen crecer a la comunidad. En este caso tienen consultorio odontológico, de psicología, ginecológico, pediatría clínica y después un área social donde bajamos políticas sociales para la comunidad. Básicamente esas son las dos áreas y después tiene un Zoom, un salón de usos múltiples para que la comunidad también se encuentre en este espacio. Son lugares donde nosotros tenemos la posibilidad de invitar a la comunidad a formar parte y a buscar entre todas las soluciones para todos los vecinos que concurran. Nosotros desde el Ministerio tenemos reuniones acá con el Intendente para dotarlo de todas las herramientas que podamos tener como Ministerio y empezar a trabajar para el desarrollo en sí de toda la comunidad que concurra. Estamos dando respuesta a la gente y hoy es nuestro compromiso, sobre todo la pobreza cero, lo voy a reiterar, y el trabajar por la infancia.